El Tarot de Jazmín Ahora este tipo de videos ya va a ser una serie ya que primero hice un video sobre si le había llegado el karma a Maite Perroni Esto por los rumores de infidelidad de su esposo Dicho video tuvo buen recibimiento por lo que se los estaré dejando en la descripción de este video por si quieren verlo Luego me pidieron que hiciera otro sobre si le llegara el karma a Carla Panini Y aunque ya le había hecho dos videos a ella decidí hacerle uno más con este formato Y también les gustó y después saqué otro video sobre Héctor Parra Hablando de lo que le deparaba con su sentencia y decía que no lo veía salir este 10 de mayo Pero con una apelación iba a recuperar su libertad En dicho video hablamos sobre un hombre poderoso que estaba usando sus influencias para que Héctor no saliera Y les dije que podría ser Sergio Mayer Pues él fue quien inició junto con Ginny Hoffman y su hija la denuncia en contra del actor Y bueno derivado de todo esto muchos de ustedes me pidieron que hiciera un video sobre si le llegara el karma También para Sergio Mayer Pues también se ha visto envuelto en nuevos escándalos que no lo dejan bien parado Así que sin más vamos a ver que nos dicen las cartas acerca del actor y político Sergio Mayer Hola corazones recientemente Facebook hizo cambios en las notificaciones Y a muchos ya no les aparece cuando subo un video nuevo Para activarlas es muy sencillo Solo entran a mi página Seleccionan el último video que subí Al lado del nombre de la página Les va a aparecer una campanita La seleccionan y después le dan a todos los videos Y así sabrán cuando subo un video nuevo Bien corazones Vamos a mover las cartas Tengo aquí la fecha de nacimiento de Sergio Mayer Vamos a preguntar si le llegará el karma Vamos a preguntar qué es lo que viene para él También sería bueno que nos digan las cartas Si sigue todavía metido en este asunto de Héctor Parra Venga una más Y estamos conectados Claro que sí Vamos a hacer este corte Y nos sale el 2 de bastos El as de oros Ok Bien bien Esto nos habla de poder El mensaje El mensaje es el como el poderío Bueno las cartas me dicen que Sergio Mayer es un hombre muy arrogante Y que se siente poderoso Porque fíjense tiene muchas influencias Muchos amigos que están bien bien parados Y pues son de esos amigos de cuello blanco Así que él se siente muy poderoso Yo sí lo veo involucrado todavía ayudando a Ginny Hoffman Sí Porque el señor Héctor Parra ya desde cuando debió de haber salido de la cárcel Él es inocente Hay un inocente en la cárcel Entonces bueno él sigue con eso Y bueno pues vamos a ver aquí qué más nos dicen las cartas Yo veo que Sergio Mayer y su esposa Aunque ellos se casaron Nosotros los vimos Se casaron muy enamorados Y últimamente pues se han visto como muy acoplados Siempre juntos Los vemos en todas partes Juntos en familia Conviviendo Muchas fotos Pues ellos en pareja Aquí las cartas me dicen que viene como un distanciamiento Ya en la pareja Siento que se están aburriendo ya de estar juntos Entonces aquí yo veo que va a llegar un punto En el que van a vivir juntos Pero ya no van a dormir En la misma cama En el mismo cuarto Es lo que me dicen las cartas Sí Hay un distanciamiento Pero también porque Isabela Camil Que es la esposa de Sergio Y hermana de Jaime Camil Dice aquí que se va a dar cuenta de algo Ella como que va a leer algo O como que va a ver algo en las redes sociales Una situación un poco complicada Como que él va a poder dar una respuesta de todo esto Una buena explicación Pero ella se va a quedar con ese gusanito Aquí dice también Mucho cuidado Porque pueden venir tragedias para la familia Sobre todo del lado de Bárbara Mori Hay que cuidar mucho Pero también dice aquí Su hijo Entonces bueno Ustedes están pensando Si llegará el karma Le está llegando ya Porque aunque nosotros veamos juntos A la pareja Sergio Mayer y su esposa Pues ya no están tan bien como pareja Entonces van a empezar a ver conflictos Entre ellos Entonces aquí también le viene una depresión A Sergio Mayer Porque fíjense que se le vienen abajo Algunos contratos Que ya tenía ahí como pactados Entonces también demandas Que en las que él se ha metido Y demandas que ha perdido Porque no ha tenido como Pues los argumentos Para poder demostrar lo que está diciendo Así que por muchas influencias Que tenga también La parte contraria También pues tienen abogados Entonces él viene como Como que a él le viene una depresión De todo esto Una frustración También por la situación Va a estar un poco caliente esa casa Con discusiones Roces Y todo este tipo de cosas Pero sobre todo también me marca Como un accidente Una tragedia En la familia Podría ser por parte De Barbara Mori Aunque ya no sea su esposa Pero tiene un hijo con ella Entonces Sí que le está llegando el karma Porque también Está siendo rechazado Por personas Aunque él tenga amigos En la política Pero en la política No hay amigos Ustedes saben que esos No son amigos Entonces Aquí yo lo veo solo también Que ya la gente Lo está repelando Lo están conociendo Está también contando Como muchas mentiras Sí Está exagerando mucho Y también la gente Va a empezar A retirarse ¿Ustedes creen que sí Les llegue el karma? Pues sí Claro que sí Bueno Acuérdense que estamos En un año karmático Que todo lo que hacemos Se regresa Todo lo que hacemos Se paga Y se paga más rápido Porque es un año karmático Así que yo veo Aquí Aunque ellos estén juntos Pues la pareja Va a haber un distanciamiento Ya Sí Entonces Aquí vemos El distanciamiento Sí Nos está marcando Ya Como si ellos Fueran a separarse No están listos Aquí la que tendría Que tomar la decisión Es la esposa Isabel Acamil Es ella la que tendría Que tomar la decisión Porque por parte de Sergio No le conviene mucho Él está viendo Por la parte material Fíjense Él se va más Por ese lado Entonces Aquí las cartas Dicen que es ella La que tiene que tomar La decisión Como de Separarse Ellos estarán Hablando de divorcio Serán muy cautelosos También Porque esto No va a dejar La pareja Que la prensa Se entere Entonces Van a tener Mucho cuidado Con todo esto Para que se mantenga En secreto Pero yo los veo Sí, hablando De una separación Pero no los veo Todavía listos Tanto Isabela Como Sergio Sergio por el lado Económico Isabela por no Quedarse sola Porque es un compañero De vida De muchos años Ya tienen mucho Tiempo juntos Entonces Aquí todavía les falta Como un tiempo más A esta pareja Entonces Todas las cosas Que él esté haciendo O proyectos Dice que no No van a Como afluir Va a haber Un estancamiento En su vida Entonces Yo sí veo Un karma Que le llega Al señor Sergio Mayer Así que También Más adelante Veo como Una enfermedad Algo que le va A empezar A doler A quejar En su cuerpo Y va a tener Que empezar A ir A chequeos Constantes En los hospitales Entonces También Por ahí Por ese lado Sí que Les llegará El karma Así que Ustedes No se preocupen Aquí hay algo También importante Que estoy viendo Vienen Infidelidades Para el matrimonio Infidelidades Por parte de uno Y por parte del otro Así que Bueno Aquí la situación Es que si se llegan A dar cuenta Como que ya A Isabela No le va a interesar Mucho Y a Sergio Mayer Tampoco Entonces Igual Se convierten En una pareja Pues De mente abierta Es lo que yo veo En la lectura De Sergio Mayer No lo veo Teniendo Planes exitosos Lo veo muy estancado En el trabajo Sí Y pues Buscándose enemigos Enemigos por ahí En el camino Es lo que viene Para Sergio Mayer Corazones Bueno Mis amores Muchísimas gracias Muchas gracias Por estar aquí Gracias por ver Mis videos Ya saben Como siempre La recomendación No olvides En suscribirte A mi canal Tocar esa campanita Para que te enteres Cuando estoy subiendo Un video nuevo Ya regreso pronto Chau chau No olvides No olvides No olvides No olvides